De mi vida el aliento, que aunque ha pasado el tiempo, no te dejo de amar No, no, no puedo dormir, mira, me hace falta tu querer Otra noche que termina yo sin ti Sentadito en un sillón, porque no puedo dormir, queda Otra noche que termina yo sin ti Me hace falta ya tu amor, no me dejes por favor mamá Otra noche que termina yo sin ti Sin ti Ay negrita linda, por ti yo puedo morir Muy solito en un rincón, esperando por tu amor Para que veas, como te voy a besar No me vayas a olvidar, te lo pido por tu amor Si, no, no puedo dormir, no, 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 no soy feliz Ven, para que veas, como te voy a querer Ay negrita linda, me hace falta tu querer Estadito en un sillón, esperando ya tu amor Ay negrita linda, como te voy a querer Ay negrita linda, como te voy a lekker Ay negrita linda, como te voy a querer